En este último episodio tomaré una fotografía TIF X rectangular, le inyectaré metadatos para poderla subir a redes sociales a través de Exif Fixer. Te mostraré qué tan fácil es subir la foto a Google Maps y luego insertarla en mi blog hecho con WordPress. Si no has visto los videos anteriores de esta saga, te los dejo aquí arriba y además te dejo el enlace de descarga de todos los archivos y recursos usados en este episodio. ¡Empecemos! Bueno, pero acá tengo todavía otro problema cuando guardamos en la versión JPG. Por aquí nos pide cuál sería la calidad de Mole 12. Guardamos. Y el problema que yo les quería comentar de la foto que hemos guardado acá es que si yo la voy a subir a Facebook no va a interpretarse como una fotografía 360. Esto es porque le está haciendo falta la metadata. Esa metadata yo la saco con un programa llamado Exif Fixer. Exif Fixer es un programa gratuito que pueden descargar con el que van a poder trabajar la metadata de las imágenes. La metadata es la data que está sobre la imagen y la que le va a decir a distintas redes sociales como Yahoo, en Flickr, en Facebook, que esto es una fotografía de 360 grados. Y miren que es muy simple. Abrimos Exif Fixer y sobre esta área vamos a trasladar la imagen. Esa imagen es interpretada acá por Exif Fixer. Suelo quitarle esto de incluir cámaras falsas, datos de cámaras falsas. Esto lo usaba esta herramienta para ponerle datos de Ricoh Teta, sobre todo en una época inicial de Facebook, en donde solamente las fotografías tomadas con Ricoh Teta eran reconocidas como fotografías 360. Pero se me genera acá esta pantallita y miren lo curioso. Ha generado un archivo llamado JPG original. Es el archivo del cual partimos y nos ha grabado un nuevo archivo con el mismo nombre que ya teníamos y este archivo es el que tiene la metadata. Entonces usualmente yo lo que hago es borrar este archivo de acá abajo y este es el que voy a subir a redes sociales. Una pregunta muy común que me llega es cómo subo las fotografías 360 a la ficha de Google Maps o a Google Maps. Bueno, es tan simple como entrar a google.com slash maps pero debes estar logueado con tu usuario de Google. En este caso estoy logueado como mario arroba tv o punto plus y voy a buscar el sitio en cuestión que se llama caño cristales. Aquí aparece caño cristales hago clic en él y por aquí abajo me sale la opción añadir una foto a veces no sale esto hay que tenerlo claro a veces no sale esta opción pero en la mayoría de ocasiones sale y bueno si dice añadir foto pues miren es tan simple como decirle añadir foto vengo acá donde tengo la fotografía JPG que acabamos de crear pero con los metadatos exif ojo con eso subo la fotografía listo no hay problema ha quedado subida y en unos momentos va a aparecerme dentro de las fotos que yo he subido como colaborador o como local guide que le llaman a esta plataforma. Entonces si ustedes quieren corroborarlo recuerden estar logueados deben entrar donde dice tus contribuciones y en la parte donde dice fotos en un momento va a aparecer la fotografía que acabamos de subir. Aquí me aparecen las últimas que he subido entonces vamos a esperar unos minutos hasta que me aparezca aquí abajo. Pues no ha pasado ni un minuto y ya nos aparece aquí en la parte inferior aquí está nuestra fotografía de caño cristales. Si queremos corroborar hacemos clic acá y ahí estuvo esta es nuestra foto de caño cristales subida al portal google maps a la ficha justamente de caño cristales ahí está nuestro destello la parte inferior la parte de arriba y si yo quisiera incluir esta fotografía dentro de un blog dentro de una página web dentro de un wordpress sería tan sencillo como venir a estos tres puntos que tenemos acá y decirle compartir o insertar la imagen le decimos insertar un mapa entonces aquí ya podemos copiar el código html que es el código de embebido que es el que nos llevamos a nuestra página web vamos a hacerlo yo tengo justamente un blog de caño cristales vamos a ir a este blog y vamos a hacer el ejemplo de cómo incluir esta fotografía dentro de este blog y una vez en wordpress entonces vamos a entradas añadir nueva entrada bueno podrías también incluirlo dentro de alguna página que ya exista entonces aquí le voy a colocar por ejemplo en caño cristales acá todavía no estoy utilizando la nueva versión de gutenberg que hace parte de la nueva versión de wordpress pero no importa tanto en gutenberg como acá lo importante es que como ya hemos copiado el html que es este código que aparece acá pues vamos acá le decimos html y pegamos esto igual lo podemos hacer en gutenberg y entonces voy a colocar acá algún texto que diga esta fue la fotografía de mi primer workshop acá en octisales en septiembre de 2012 wow como pasa el tiempo aquí está ha quedado totalmente inmersa dentro de mi sitio y acá mis queridos estudiantes se dan cuenta y queda totalmente inmerso con la posibilidad de ampliar y listo ahí está sin habernos gastado un solo centavo en pano tour muy bien así es como hemos llevado la fotografía de caño cristales desde los archivos raw hasta la publicación en google maps y en mi sitio web espero que haya sido de utilidad toda esta saga y que te haya aportado algunas ideas valiosas para tu trabajo en fotografía panorámica quédate viendo más vídeos de este canal que están buenísimos aquí estos vídeos de acá y no te olvides que como siempre te veo en 5 6 6 6 7 ¡Gracias!